La información más importante de este miércoles 15 de junio la tenemos para ti en 3pm.com Esta es nuestra portada de hoy Violan a mujer en autobús, dos pasajeros asesinados en asalto, fracaso del operativo plan 3 Factible estallido social por falta de respuesta a sociedad Investigadora Perdió ambas piernas y ahora adapta autos para la gente como él En 10 años 30 mil millones de presupuesto a Toluca Esto y más podrás encontrar en 3pm.com.mx ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!